cositas que también nos vamos encontrando en este caso evidentemente el sillón de este coche no destina de los lamparones que no es culpa mía este coche la verdad que los sillones cuestan un poquito son incómodos de quitar pero se desmontan lo que no podemos pasar los cables por ahí porque no podemos desmontar de hecho es por eso que la masa sacó yo de ahí esto es lo más rápido y el sapo más grande del mundo vale pero que no es lo que me refiero lo que me refiero es pasamos los cables desmontando todos los plásticos y todas las cositas pero esto es porque no han de montar sillón el sillón hay que desmontarlo los cables tienen que pasar por abajo esto por aquí no esto es un sapo vamos de toda la vida esto es lo rápido y lo fácil así no se desmonta y se instala todos los cables por abajo perfecto ahora me toca a mí desmontar y hacer la corrección entera completa este coche va a tener un cambio radical otra cosita por ejemplo porque este cable está afuera por muy fácil esto es una sesión de 21 y el amplificador solamente admite porque lo vamos a ver ahora a lo más 10 16 si no cabe no se corta los pelos no se hacen esas cosas porque yo sin hacer nada ya estaba fuera pero que éste lo ha sacado solo vale entonces vamos a ponerle un distribuidor para reducir también existen reductores pequeñitos vale pero en este caso vamos para un distribuidor y lo hacemos bien ya de camino le ponemos un fusible de protección y lo hacemos pues